Definitivamente la ONU ha llegado al colmo. Cuando los dominicanos pensamos que la ONU iba a recapacitar y a soltar en banda un poco a la República Dominicana por las marchas que hemos hecho, los señalamientos de injerencia que hemos hecho contra esta organización de Naciones Unidas. La ONU contraataca, la ONU contraataca, llegando al colmo, atención a esto, de culpar a la República Dominicana de la crisis en Haití. A la ONU se le olvidan sus fracasos. A Estados Unidos, Canadá y Francia se le olvidan sus fracasos en Haití. Y yo te pregunto, ¿crees que es justo culpar a la República Dominicana por la crisis en Haití? Ponlo aquí en los comentarios. Muy buenas tardes, señores. Yo soy Jaime Bobadilla de Análisis Políticos, trayéndole a ustedes estas noticias actuales, siempre en favor de nuestra República Dominicana, señalando la injerencia, señalando los malos tratos, señalando el racismo contra la República Dominicana. Señalando también cómo quieren perjudicar nuestro país. Todo lo que ha dicho Nayib Bukele de la ONU es cierto. Todo lo que ha dicho Donald Trump de la ONU es cierto. Todo lo que ha dicho Milley de la ONU es cierto. Es una institución que ya no cumple con el cometido por el cual fue fundada. A la República Dominicana les resta pertenecer a la ONU. No aporta nada, solamente nos quita. ¿Y qué fue lo que dijo la ONU? Quédate. Quédate para que veas conmigo, está pendiente, para que veas conmigo hasta dónde llegó la ONU de culpar a la República Dominicana de sus fracasos. Esta noticia es de esta tarde, hoy jueves santo, 28 de marzo. Esta noticia es de mediodía y quiero compartirla contigo. Mira esta noticia, dominicano. Mira esta noticia. Naciones Unidas dice en un reporte del día de hoy que el cierre de la frontera ha agudizado la crisis en Haití. La ONU nos acaba de echar la culpa de lo que pasa en Haití. Y yo te pregunto, ponme aquí en los comentarios. ¿Tú crees que si tuviéramos a un presidente diferente, la cosa sea mejor, la situación sea mejor para la República Dominicana? ¿Qué daño, qué daño ha hecho esto de Luis Abinader de ser incondicional? Él puede ser incondicional a la ONU, pero nunca por encima de su deber como presidente. A veces nosotros, yo sé que presiono, yo sé que presiono al presidente. Reconozco que metemos presión y la han cogido, han cogido la presión. Reconozco que hemos metido la presión al presidente, pero ya, ¿cómo quiere Luis Abinader que se lo pida? Que salga de la ONU, que saquemos esta organización. Porque Luis Abinader fue que pidió cerrar la frontera y todos les apoyamos. ¡El pueblo apoyó a Luis Abinader! Y ahora la misma ONU le tira este cambumbo de mierda. La ONU acaba de tirarle a Luis Abinader un cubetazo de mierda. Espero, Luis Abinader, que estés acubierto con toda esta mierda que te cayó encima. Eso te pasa por ser incondicional a la ONU. Y yo no te puedo defender. No te puedo defender, Luis. Yo quiero defenderte. ¿Quieres saber por qué no te puedo defender? Porque tú elegiste o ser un buen presidente o ser un mal presidente. Usted eligió ser un mal presidente. Tú quieres ver. Yo quiero que le demostremos a Luis Abinader cuando él vea este video. Sus acólitos también lo vean. Pongan aquí en los comentarios. No creen ustedes que si Luis Abinader no fuera incondicional a la ONU, no fuera un buen presidente. Ponganlo aquí, en la caja de comentarios. Si Luis Abinader no fuera incondicional a la ONU, fuera un buen presidente. La corrupción igualita, ni más ni menos. Puede decir que está, que se está combatiendo. Nadie puede decir que no se está combatiendo. El narcotráfico se están haciendo incautaciones. Las deportaciones poco a poco no son tan significativas porque una gran cantidad de migrantes irregulares, pero se están, Luis está trabajando. Pero es incondicional a la ONU. Por eso a mí no me importa nada de lo otro. A mí lo que me importa es mi bandera. Que, por cierto, está en guerra. Y hoy reafirmo la guerra. Y le hago un llamado a los que estén viendo este video. Compártanlo. Porque yo no voy a ir a otra marcha que no sea al Palacio Presidencial. Tenemos que decirle a Luis Abinader que salga de la ONU. Ya fuimos a la ONU a decirle que es para afuera que van. Que estamos hartos de su injerencia. Y ellos vuelven y le mandan este cubetazo de mierda a Luis Abinader. Naciones Unidas dice en un reporte que el cierre de la frontera agudizó la crisis en Haití. Tú y yo somos culpables porque yo apoyé el cierre de la frontera. Yo lo apoyé firmemente. Tú también lo apoyaste. Tú y yo somos culpables, dice la ONU. Atención a la minero. Bendiciones, hermano. Yo apoyé el cierre de la frontera. Yo soy culpable de la crisis en Haití. Pero tú sabes dónde se le cae esto. Hay un punto donde se le cae esto a las Naciones Unidas. Y es que cuando se cerró la frontera, los haitianos se fueron solos. Para su país. No hubo que deportarlos. Los haitianos se fueron. Pero yo quiero que veamos. Veamos esta noticia. Vamos a ver el video de Volker Turk. Un enemigo de este país. Una persona que le hace daño a la República Dominicana. Se puede decir que los últimos cuatro años, todo lo que ha pasado en República Dominicana, él tiene un por ciento de responsabilidad Volker Turk. Y de lo que está pasando en Haití, Volker Turk tiene alrededor de un 70, 80 por ciento de lo que está pasando. Que por cierto, el canal que no es de Haití. Atención a los haitianos. El canal no es de Haití. Ni el canal lo hicieron los haitianos. El canal lo hizo la ONU. Para dejar sin agua a los productores en Dajabón. Y en un video más adelante, vamos a ver cómo afecta esto a Dajabón. Pero vamos a escuchar a este enemigo de República Dominicana, Volker Turk. Quiero escucharlo y vamos a leer qué fue lo que dijo de la República Dominicana este charlatán de Volker Turk, señores. Naciones Unidas dice en reporte que cierre de la frontera ha agudizado la crisis en Haití. Vamos a ver este video donde aparece Volker Turk hablando. Está en inglés, pero están los subtítulos. Espero que puedan leerlo. Lo voy a poner bien grande. Vamos a ver aquí. Entonces, él no está diciendo nada del otro mundo. Él está diciendo que la crisis está empeorando. Y que ya va en un colapso. Esto fue hace cuatro años. No entiendo por qué esté comunicado ahora. Pero bueno, ellos tienen el derecho a hacerlo. Sigamos escuchando. Tagling insecurity must be a top priority to protect the population and to prevent further human suffering. Gangs continue to use sexual violence to brutalize, punish and control people. Some women are forced into exploitative sexual relations with gang members. In addition, the rape of kidnapped hostages continues to be used to coerce families into paying ransoms. Children continue to be recruited and abused. All these practices are outrageous and must stop at once. It is shocking that despite the horrific situation on the ground, arms keep still pouring in. I appeal for a more effective implementation of the arms embargo. Aquí está pidiendo algo interesante, un embargo, un embargo de armas. Pero esto lo pidió China hace dos años. China y Rusia pidieron el embargo de armas. Que Estados Joe Biden deja de enviar armas. Maldito Joe Biden. Abusador de Joe Biden. Deja de enviar armas a Haití. Te estás haciendo rico. Joe Biden enviando armas a Haití. Deja de enviar armas que matan personas. Joe Biden. Pero si lo digo yo, van a decir esto es un loco. Pero lo dijo China. Lo dijo Rusia. Que no te vetaron la resolución. Pero te pidieron. Haz un embargo de armas que están llegando demasiadas. No saben ellos que la están enviando. No sabemos nosotros la corrupción en el gobierno de los Estados Unidos. En Centroamérica. Que era así mismo enviando armas. Intercambiando por narcóticos. En años, en los ochenta, en los noventa, en todos los años. En eso estamos de acuerdo. En lo que él dice ahí. Haití está colapsado. Hay mucha violencia. Y están pidiendo un embargo de armas. Y más adelante pide lo de la fuerza multinacional. El problema es donde aparece República Dominicana. Sigamos, sigamos señores, escuchando. Ahí está pidiendo la intervención. Esto fue lo que dijo este hombre. Que yo voy a ver si se lo pongo aquí. Mírenos ahí. Ese hombre. Ahí. Ese hombre que ustedes ven. Ese hombre es enemigo de la República Dominicana. Volker Turk. Ese hombre lo que quiere es que esté abierta la frontera. Que no hayan deportaciones. Ese hombre. Aquí hay. Se pueden decir. Tres grandes fusionistas. En el país hay tres grandes fusionistas. El primer fusionista aquí es Roberto Álvarez. Es el primer fusionista. El segundo fusionista es Luis Abinader o Raquel. No sé cuál de los dos. ¿Cuál de los dos es que ha mandado esa vaina? Del matrimonio que ha salido. Son fusionistas. Y el otro es Pabel Isa. Son los grandes fusionistas. Los que están trabajando arduamente para fusionar República Dominicana con Haití. Esos se levantan. Es a trabajar. Cómo fusionar. Y el canal es parte de la fusión. Más adelante en un video lo vamos a decir. Este hombre es que encabeza. Esas reuniones que hacen para la fusión de Haití con la República Dominicana. Es ese hombre. El alto comisionado. Que mira que ahorita cuando viene a ver. Es del partido. El partido Tecalé en Haití. Nadie sabe porque son cacos rapados. Ese. Pabel Isa. Jovenel Moïse. Alíder Enrique. ¿No se han dado cuenta que todos los políticos en Haití. Que son de la línea. De la línea actual. De la Tecalé. De los cabezas rapadas. Todos tienen el cacos rapados. Mire ese hombre. Yo no sé si es una condición de él. Pero no sé qué es lo que está pasando últimamente. En Haití y en el mundo. Todo el mundo con cacos rapados. No entiendo. Pero a mí me dijeron que en Haití. Está ese partido. El Tecalé. Que son los cabezas rapadas. No duden ustedes. Que haya una. Vaina de conspiración mundial. Ya yo estoy que creo todo. Porque se están metiendo con mi país. Se están metiendo con esa. Y el que se meta con esa me tiene a mí de frente. Pero ya fuimos a la ONU. Y ahora ¿Dónde iremos? Atención Ángelo. Vamos al palacio. Algo sencillo. Vamos a caminar. Frente al palacio. No a cruzar la calle. Y a sacar carteles grandes. Banderas y carteles. Que digan a sí mismo. Luis renuncia. Luis fusionista. Abinader miente. Fuera la ONU. Pero es Abinader que tenemos ya que hacerle esto. Porque esto que ha hecho la ONU. De culpar a la República Dominicana. No lo debe permitir Luis Abinader. Y como ya puedes ver. Lo está permitiendo. Si leemos la nota. Porque él no dijo que la República Dominicana. Es la culpable. Aquí mira. En la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Ha publicado este jueves. Un informe en el que pide medidas inmediatas. Y audaces. Para abordar el problema cataclísmico. De Haití. Todavía no le pueden decir. No es una guerra. Para llamar refugiados. Cataclísmico. Ya vamos por cataclísmico. En su escrito señaló. Que también el cierre de la frontera. Con República Dominicana. Como un agravante de los problemas. Médicos y alimentarios en Haití. Tú sabes lo que es eso. Eso es para que los haitianos sean enemigos de los dominicanos. Por eso. Pero cuando cerramos la frontera. Se le cae. Porque cuando cerramos la frontera. Todos los haitianos se fueron. ¿Por qué se fueron los haitianos? ¿Por qué se fueron? Vamos a ver lo que dice de República Dominicana. República Dominicana aparece en el informe. No podía faltar la mención de República Dominicana por parte de la ONU. Esto es para desquitarse lo que hicimos en la sede. Esto es una batalla política. Esto es una batalla política. Atención. Atención pueblo dominicano. Estamos librando una batalla política. Una batalla por nuestra soberanía. Y una batalla por nuestra subsistencia en la isla. Y hemos iniciado dándole una batalla campal a la ONU. La ONU ha recibido el golpe. La ONU recibió el golpe. Se quedó mareada. Todavía no le hemos dado knockout. Pero vamos a darle knockout. Pero la ONU ha contraatacado. Ha contraatacado. Y te pido únete. Únete dominicano a la lucha dominicana. Ya deja de ser un pendejo hombre dominicano. Las mujeres son más valientes que los hombres. Te pido por favor únete. Vamos a unirnos a darle el knockout. Que tiren la lona a la ONU y salga huyendo de aquí. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo que le dimos un knockout y que ha repostado? No podía faltar la mención de República Dominicana por parte de la ONU. En semanas anteriores pidieron al gobierno de Abinader que acogiera a los refugiados haitianos. Sin embargo, República Dominicana se mostró contundente en su postura. La frontera seguirá cerrada y no pararán las deportaciones de ilegales. En el informe de 15 páginas, República Dominicana aparece en dos ocasiones. En los apartados de acceso a servicios básicos y el de acceso a la salud. El 44% de la población haitiana sufre de inseguridad alimentaria. Y el otro 66% está metido aquí en el país. Es 66, no 56. Me comí 10. Está metido aquí en el país. Ellos quieren que tú tengas el 100%. La ONU quiere. Esto es lo que quiere la ONU. La ONU quiere que tú tengas el 100% de los haitianos viviendo aquí. Recibiendo los servicios básicos de nuestro país. Que no paga nadie. Nadie paga más que el dominicano. Mierda para la ONU. Aquí no le vamos a dar nada a nadie. Al que cree que tiene algo, hay que quitárselo. Oye, esto. Eso implica que 4.3 millones de personas, según Naciones Unidas, el cierre de la frontera con República Dominicana ha intensificado estos problemas. ¿Y dónde está el otro 56%? Comiendo aquí en República Dominicana. O sea, nosotros somos los culpables al problema de ellos del acceso a comidas y alimentos. Esto es un llamado a que sigan las marchas, las protestas. Ya tenemos que hacer una especie de marcha protesta para darle un knockout a la ONU. El problema es que el próximo golpe lo tenemos que dar a Luisa Binader. Un golpe no político físicamente, sino simbólicamente. A Luisa Binader tenemos que darle un golpe simbólico. Tenemos que ir al Palacio a decirle a Luisa Binader que estamos cansados de su política fusionista. Que estamos cansados de su política de apoyo a la injerencia de la ONU. Y con Luisa Binader darle un golpe de bolsón con espuela al 8 a la ONU. Como los gallos que tiran y cortan. Como los gallos finos que tiran y cortan. Vamos a unirnos. Vamos a unirnos. Eso es lo que te invito. Vamos a unirnos. Vamos a marchar. Vamos todos al Palacio. Necesitamos alrededor de 3.000 personas. Yo creo que con 3.000 personas. No, 3.000 no. Con 2.000 personas. 1.000 en cada esquina de la México. Entre la México con 30 de marzo y la México con Dr. Delgado. 1.000 de cada lado con pancartas solamente. Para que Luisa Binader las vea. Para que el mundo también las vea. Y para que la ONU también las vea. Que ya estamos cansados. Pidiendo la renuncia de Luisa Binader. Pidiendo a la ONU que se vaya. Diciendo a la Binader que deje de ser fusionista. Que vele por los dominicanos. Que cierre la frontera totalmente. Totalmente. Y que las deportaciones. Vamos a contabilizarlas todos. Y que funcionen las deportaciones. Pero ya tenemos que ir al Palacio. Por eso yo te invito a esto. Si has llegado hasta aquí. Te pido por favor. Que te suscribas en nuestro canal. Active las notificaciones. Compártelo. Porque nos vamos a reunir. Y queremos ir al Palacio. Y necesitamos tu apoyo. Compártelo con todo el mundo. Para que estén pendientes. De la próxima marcha. Que tendremos aquí. En favor de nuestro país. Yo a pesar de todo. Yo me siento contento. Es el colmo de la ONU. De querer joder a la República Dominicana. Esto es el colmo. Pero me siento contento. Es porque. Han respondido el golpe que le dimos. Y ahora vamos a golpear. Con mayor contundencia. Que siga la lucha. Que viva la República Dominicana. Que viva nuestro país. Que viva la gente dominicana. Que viva nuestra soberanía. Que viva nuestra tierra. Necesitamos el apoyo de todos ustedes. Por eso. Los esperamos. Quiero leer en sus comentarios. Los que estén dispuestos. Pónganlo aquí. Feliz resto de la tarde.